14 de abril, domingo, estamos acá en el gym, hoy es mi día 470, haciendo ejercicio sin parar todos los días vamos a hacer brazo en un segundo, antes de empezar a hacer brazo estaba leyendo algo que me gusta compartir con ustedes, obviamente me encanta leer algo de una inteligencia mucho mayor que la mía y compartirla con ustedes la vida es un periodo, suena súper dramático, calma, no lo es la vida es un periodo de tiempo tan, pero tan, pero tan corto que la gente no se da cuenta, la gente no se da cuenta el poco tiempo que uno tiene acá para vivir y para existir y para hacer las cosas que a uno le gusta, que hace lo contrario, la gran mayoría de personas termina haciendo lo contrario, termina haciendo lo que es seguro lo que es, lo que quieren que hagan no sé quién, lo que piensa que va a hacer que todo el mundo te vea bien, la gente hace cosas que no los hace felices, la gente vive la vida súper amargada, pensando que no sé, que tienen toda la vida para después arreglar y terminar siendo felices no es así, no es así, la vida es un periodo de tiempo muy, pero muy corto que el vivirla y el hacer algo que no te gusta o el hacer algo que no te motiva o el hacer algo que simplemente no te llena, es un desperdicio es un desperdicio total, 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 obviamente leí eso, me pareció súper real y lo que más me gusta de leer y de compartir cosas con ustedes es que es de obviamente gente mucho mayor que yo, gente que sabe muchas cosas que yo yo solamente tengo 22 años, no hay mayor verdad en eso me parece y por eso cada segundo que tengan, cada momento que tengan háganlo de la mayor actitud posible, sean lo más feliz posible busquen hacer cosas que los motive, que los haga ilusionarse, pararse todos los días de la mañana y estar ilusionado con esa cosa o al menos ser felices con su alrededor sean agradecidos con su alrededor con su cama, con el carro, con el perrito con lo que sea, con lo que sea la vida es muy corta, es un periodo de tiempo muy, pero muy corto para que estés en una actitud que no sea positiva es la verdad, es la verdad, la verdad, la verdad vamos a hacer brazos para no perder más tiempo algo que iba a decir el Liverpool perdió, el Arsenal perdió el Man City va a ganar la liga que desgracia, vamos con todo vamos con todo, vamos a hacer brazos brazo pumpeado otro día más The Gym 470 última cosa que voy a decir por hoy el domingo es el día más lindo el domingo es el día más lindo porque por lo menos una ciudad tan transitada como la mía, que siempre hay cola que siempre hay gente en la calle que siempre hay caos cuando por fin no hay nadie en la calle es lo más hermoso que hay pero lo que iba a decir no sé por qué se me ocurrió decir eso pero lo que iba a decir para lo que sea que quieran hacer para lo que sea que quieran tratar de hacer tratar de lograr tratar de convertirse buenos en esa cosa háganlo tantas veces que pierdan el miedo a fallar eso es algo súper clave háganlo y háganlo y háganlo y háganlo hasta que ya no les importe si fallaron, si no fallaron si se equivocaron, si no se equivocaron háganlo, háganlo la única manera de agarrar ese no miedo a equivocarse ese no miedo a fallar estoy cansado la única manera de agarrar ese no miedo es haciendo la cosa haciendo la cosa haciendo la cosa lo que sea que quieran hacer háganlo, háganlo, háganlo háganlo, háganlo todos los días, todos los días todos los días, todos los días todos los días cada vez que puedan con esa práctica ustedes haciendo lo que sea que ustedes quieran hacer va a llegar un punto que no les va a importar si se equivocaron o no si fallaron o no porque saben que siempre van a tener otra chance saben que siempre ok, bueno no aprendí en esta aquí fallé en esto aquí fallé en lo otro vamos con lo otro vamos y vamos y vamos super clave super clave eso domingo otro día ya he culminado gracias a este día hermoso está vacío siempre es hermoso cuando está vacío lo veré mañana como siempre lo veré mañana siempre 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 volvemos mañana los amo al fondo de mi corazón pisa